Saludos amigos, que tal, como están? Para los que no me conocen, mi nombre es Dani Santo Rosario y hoy tenemos un video super interesante donde vamos a conocer un pequeño paraíso de aquí, de República Dominicana ubicado específicamente en Bonao así que quédate conmigo y vamos a conocerlo Gracias por ver el video Así es amigos, hoy me encuentro en Finca Paraíso ubicada en la ladera de Presa de Rincón, aquí en Bonao Finca Paraíso es una propiedad privada que conste, esto es algo privado, no público y para llegar hasta acá, le dejaré el Instagram de aquí de las personas encargadas, no es promoción pagada sino para que puedan visitar el hogar porque van a tener una experiencia única Entonces, ¿en qué consiste Finca Paraíso? El lugar tiene una temática ecológica donde tienen casas de campañas al aire libre como pueden ver, les voy a dejar unas imágenes en eso donde usted puede hacer camping aquí, en la ladera de la Presa de Rincón que hasta el momento, súper genial y para usted poder venir acá, como le dije, visite la página oficial de ellos donde tiene una serie de paquetes que usted paga para así usted elegir el que más le convenga Así que, nada, vamos a ver el lugar y qué tal nos va Hasta ahora, la experiencia única Seguimos ¡Gracias! 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 Señores, si quieren llegar hasta acá es súper fácil solo tiene que comunicarte con el personal que maneja la página de Instagram y ya luego que decidas el paquete que tú elijas ellos te mandan el location si te hará una salvedad que cuando pongas la ubicación en GPS se te manda por un camino que cruza un río no cojas por esa ruta porque si no andas en un vehículo alto te va a ir muy mal así que seguimos Entre las actividades que puedes realizar dentro del programa del complejo está compartir una bella fogata con todas las personas que están haciendo el camping como también la de degustar un sabroso chocolate realizado a leña pura de verdad sumamente increíble ¡Gracias! 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 Otra de las actividades que puedes realizar si vienes acá es la pesca donde no hay que ser un profesional en el área para poder incursionar en la misma y poder realizar la actividad y recrearte de una manera sumamente divertida otra de las actividades que puedes realizar acá es el kayak que para mí particularmente es la más divertida así que veamos un trayecto que hice en el kayak para que vean lo bonito que se ve la presa ¡Gracias! 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 que vista super tranquilo agua super mega tranquila ya que esto es el embalse no es un río así que si quieren venir por aquí ya saben lo que les espera y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuando con el video te preguntarás a nivel gastronómico que puedo yo comer allá. Bueno existen dos opciones. La primera es que tú lleves los preparativos y cocines tu propia comida allá. Y la otra sería que el paquete completo incluye la comida, la cena y el desayuno. Por ejemplo aquí podemos ver un mangú con los tres golpes que estuvo sumamente delicioso y cocinado a leña. Igualmente con la comida que aquí nos cocinaron un pescado y un moro sumamente exquisito. Así que dependerá de qué paquete usted elija para sí, si usted quiere que le cocine o si usted quiere cocinarla a usted mismo. Señores como todo tiene un inicio así tiene un final. Así que hasta aquí el video de hoy. Si te gustó suscríbete por ahí abajo. Eso me ayuda a crecer en la plataforma. En conclusión le puedo decir que es una experiencia única. Y les recomiendo totalmente el lugar. Así que nos vemos en otro video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!